TAMOTIVO 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 Haciendo lo que quieras sin motivo Mi neodina es el objetivo Si me gusta lo consigo Sin forzar no me complico Porque TAMOTIVO Haciendo lo que quieras sin motivo Dinero, dinero es el adjetivo Si me gusta lo consigo Sin forzar no me complico Pide permiso antes de entrar Y cuidadito si te pone a contestar La tabla morena a sonellar No se están tranquilos Cualquiera quiere enfrenar La ponemos a bailar Y préndeme eso, préndeme eso, bájate Hacer un run back que todo el mundo se arrebate No es que soy canter No es que soy calle Pero como están la baila a mano Uno nunca sabe Uno nunca sabe lo que pueda pasar Solo hace falta un pendejo Que se te quiera virar Un cuero malo que te quiero utilizar Eso quedo en el pasado No me dejo aprovecharlo Y sigo tirando los cuartos pa' arriba Con mi maldito taller de por vida Lo que tú haces la semana lo hago al día Que tú vieras donde estoy ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pase lo que pase Sigo siendo yo Por los fucking numeritos Se vendieron todos Después se preguntan Ya lo que falló Lo hicieron por sonido Y se les agotó Pero está motivado Haciendo lo que quiero sin motivo Dinero, dinero se los activo Si me gusta lo consigo Sin forzarlo me complico Porque siempre está motiva Haciendo lo que quiero sin motivo Dinero, dinero se los activo Si me gusta lo consigo Sin forzarlo me complico Yeah, yeah Tú sabes quién lo hizo Tú sabes quién lo hizo Dígale, dígale Ey, vena, ey Tienes esta ojo tenzo